Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría hablarte de los esguinces de rodillas. Algo que en mi consulta, no te voy a decir que vienen a diario, pero sí, muy, muy seguido, muy continuado, vienen personas con esguinces de rodillas. Una lesión muy, muy importante para tu vida futura, que si no la recuperas bien, tiene muchísimas consecuencias negativas para tu calidad de vida. El esguince de rodillas. ¿Qué es un esguince de rodillas? ¿Cómo se produce? ¿Qué consecuencias tiene para nuestro cuerpo? Es una lesión de los ligamentos de la rodilla, lo que atrapa nuestra rodilla y nos da seguridad y equilibrio. Está compuesta nuestra rodilla por los ligamentos laterales, interno por dentro, lateral externo por fuera, y una crucecita formada por el ligamento cruzado anterior y el posterior. Estos ligamentos nos dan la estabilidad y la seguridad en nuestra rodilla. La lesión de este esguince de rodilla puede ser total o parcial. El pronóstico de la enfermedad, el pronóstico del esguince, puede ser más leve cuando hay una distensión de ligamentos o más grave cuando hay una rotura de alguno de los ligamentos. De esta manera, los esguinces parciales suelen tener un mejor pronóstico, una mejor recuperación y bastante más rápida. En cambio, los esguinces, donde hay una rotura, una complicación, suele tener un poquito más de dificultad para recuperarla, se requiere de muchísima paciencia porque los primeros estadios son muy dolorosos. Pueden incluir reposo casi absoluto o relativo, dependerá de la persona. Y el dolor de la rodilla puede hacer que tomemos en algún momento o algún antiinflamatorio. También podemos recurrir a frío y, o, perdón, a alguna venda o alguna rodillera para que nos dé un poquito de estabilidad y de confianza, más que nada. En algunos casos, las complicaciones se podrían valorar y, de acuerdo al grado, también se podría optar por una cirugía reconstructiva, que tampoco estaría mal cuando la lesión es bastante grave. El tiempo de recuperación puede variar, dependerá del grado de la lesión. Cuando no es tan grave, entre tres y seis meses. Cuando es muy grave, de seis meses en adelante. La persona puede optar por el reposo y la recuperación activa luego del reposo. Los síntomas del esguince de la rodilla son variados. Hay de todo, pero hay algunos que son más concretos que otros. Y estos pueden darse en el mismo momento de la lesión. Ya sea del golpe, de la conducción o de la caída. Se sufre un chasquido en la articulación, que muchas veces se lo puede escuchar. El dolor, continúo a tratar de caminar. Yo quiero caminar, pero se me hace imposible, me duele mucho. Al tacto, también puede molestar. Diminuye bastante la movilidad de la articulación. Se vuelve un poco rígida, porque nosotros también hacemos que no se mueva por el dolor. La dificultad de caminar o la inflamación, el enrojecimiento de esta zona, junto, en algunos casos, cuando la rotura es grave, alguna hemorragia interna, hacen de que el esguince de rodilla sea una lesión a tener en cuenta. Si la tengo, obviamente. También dependerá de que si esa lesión, ¿sí?, tiene otro contexto también, porque puede haber algo más en la rodilla, con el esguince, dos lesiones, pueden complicarse un poquito más. El diagnóstico. ¿Cómo puedo evaluar yo un esguince de rodilla? No lo evalúo porque se me hincha la rodilla. Simplemente, me tengo que hacer una resonancia magnética. Si yo siento mucho dolor, incapacidad y muchas cosas más, la resonancia magnética me va a sacar de dudas. Cuando una persona presenta los síntomas típicos del esguince, lo más importante es siempre sacarse de dudas. No voy a estar caminando o haciendo deportes con ese dolor de rodilla, con esa hinchazón y esa inflamación, porque irá a peor. ¿Y cuáles pueden ser las causas? ¿Por qué me puedo yo esguinzar la rodilla? Hay muchos motivos que también, como te decía hoy, son a veces muy, muy característicos. Como por ejemplo, si yo, normalmente serán deportes de conjunto de equipos. Afirmo el pie y trato de hacer un giro, un cambio de frente, un cambio de velocidad, donde la rodilla se me tuerce. Puede torcerse en su propio eje o hacia los lados, inclinarse hacia los lados. Y como te decía recién, los deportes de equipo y los deportes donde hay contacto físico, suelen ser los más agresivos para esta lesión y los más comunes. También el padel, el tenis, menos frecuente, pero también pueden estar dentro de los esguinces de rodilla. Igualmente, cualquier gesto que va a implicar una caída o un impacto en la rodilla, o una mala pisada, muchas veces, por una cuestión de debilidad ya muscular, puede, puede, puede decantarse o puede producirse un gince de rodilla. ¿Cómo lo podemos prevenir? Porque esto se puede prevenir tranquilamente. Lo podemos prevenir a través de una correcta musculatura. Es decir, de un tono muscular bueno, potente, que ayude a darte la estabilidad a esa rodilla. La rodilla depende muchísimo de la musculatura. Y si tu musculatura no está en condiciones de poder protegerla, caerá en lesión. Hacer ejercicios de preposición, de equilibrio. No aumentar el peso corporal, es decir, no caer en sobrepeso. Hacer ejercicios donde estos mismos ejercicios sean la mayor parte de equilibrio, fuerza y resistencia. Tenemos que saber que cuanto más músculos tenemos, más defensa. Es decir, mejor estará la rodilla, mejor tendremos nuestra rodilla. La actividad física siempre nos va a ayudar, siempre nos va a echar una mano, como se dice. Siempre ten en cuenta que tienes que adaptarla a tus posibilidades. ¿Y qué tratamiento podemos hacer para elegir esa rodilla? También, te digo lo mismo que te dije hoy. Dependerá del grado de severidad de la lesión. Los ligamentos se pueden lesionar en diferentes formas. Pero, si hay una lesión, un esguince, por más leve, en los primeros momentos, reposo. Los antiinflamatorios, fíjate, porque si la lesión no es grave, si te haces una resonancia, o puedes caminar, si no llega la resonancia, puedes caminar con dolor y luego la resonancia, evita cuanto más los antiinflamatorios. Si no te queda otro, adelante. Un antiinflamatorio para que puedas superar la inflamación. Luego, tendrás que hacer algún ejercicio de fortalecimiento, algún ejercicio de movilidad. Lo mismo, siempre vas a ver el grado de lesión que tengas. No te la juegues. La rodilla es una articulación que te va a marcar mucho en el caso de que esté lesionada a un largo periodo de tiempo. Ten cuidado. Cuando tienes una lesión, primero, prevención. Primero, vemos cómo podemos mejorar y luego, qué más podemos hacer. Muy bien. Bueno, espero que estos pequeños consejos te hayan ayudado por si en algún momento, o ahora mismo, tienes un esguince de rodilla. Cuídate mucho, sobre todo, de los esguinces. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.